¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y aquí estamos. Les voy a estar mostrando mi nuevo edificio de minis departamentos, los cuales los puedo arrendar, chicos. Entonces, vamos a empezar con el primer departamento que está en la planta baja. Y vamos a ingresar y miren, tenemos esta preciosa habitación para padres e hijo o únicamente pues para mamá e hija. La verdad es que está súper increíble. Miren, esta sería la habitación completa. Tenemos también espacio para trabajar, para usar una computadora. La verdad es que me gusta bastante cómo se ve. Tenemos las dos camas de igual manera. Miren, voy y tenemos nuevas emociones. ¡Wow! Está increíble. Ya nos podemos sentar en la cama, chicos. Miren, nos acostamos y también nos podemos sentar. Aquí es como que... ¡Ay! No puedo dormir. Aquí es como que ya estoy con mucho, mucho sueño. Están súper padres estas nuevas animaciones, chicos. Y pues vamos a continuar. Miren, como les dije, la habitación. Por acá tenemos nuestro pequeño pero completo baño. Miren, está súper bonito también. Y pasando más del lado tenemos pues lo que sería nuestra hermosa cocina que está súper, súper bonita, chicos. A mí me encanta. Vamos a continuar más por acá y tenemos nuestra área de comedor. Miren, aquí está utilizando los tonos naranja y azules que la verdad combinan súper, súper bien. Pues de este lado de la chimenea, en cambio, tenemos nuestra sala de estar para recibir a nuestras visitas, para echarnos un chismecito ahí con las amigas, tomarnos un cafecito o qué sé yo. La verdad que el espacio está muy bien repartido. Por acá también tenemos el piano y pues vamos a pasar más por acá. En donde tenemos esta área común, chicos. Es una área común donde está la piscina, la cual la pueden utilizar todas las personas que habiten en cada uno de los departamentos. Es para todos, no solamente para el de la planta baja, sino para los que vivan en los tres pisos. Pues bueno, miren, este sería el primer departamento. Cuenta con absolutamente todo, como ustedes pueden ver, cocina, sala, comedor, baño y dormitorio. Me encanta este resultado. Pues bueno, ahora sí los voy a llevar a lo que sería el segundo piso, en donde tenemos también otro mini departamento. Así que vamos a subir utilizando nuestro ascensor. Y miren, por aquí tenemos el otro mini departamento. Por acá, en este espacio súper pequeñito, pues tenemos nuestro baño siguiendo por acá. Por acá, en cambio, tenemos la sala de estar, miren, totalmente equipada y muy, muy bonita. A mí me encanta, me fascina, chicos. Por acá, en cambio, tenemos nuestra hermosa cocina. Está también con todo lo necesario, pues para preparar unos deliciosos platillos. Y por acá, en cambio, tenemos lo que sería la habitación de la persona que vaya a vivir en esta casa. ¿A poco no está muy, muy bonita? Pues miren, así nos ha quedado el resultado final de este otro mini departamento. A mí me encanta, chicos, me gusta bastante porque, pues podemos sacarle provecho a esta mansión que es de tres pisos. Y como ven, pues he podido crear tres hermosos departamentos totalmente equipados con todo lo necesario para vivir súper, súper que bien. Y pues ahora les voy a estar mostrando el tercer y último mini departamento con el que contamos en este edificio reentero. Y pues de entrada, miren, tenemos el comedor, tenemos la pequeña cocinita que está muy cute, muy bonita. Y pues la sala también está por acá, miren, el baño y por último el dormitorio. Me encanta, me encanta, chicos, cómo se ve todo esto. Está súper bonito. Pues espero que a ustedes también les haya gustado este house tour de mi edificio reentero. Pues yo hasta aquí les dejo el video. Si les gustó, no olviden que pueden suscribirse al canal, apoyarme con su lindo like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!